Bueno, pues un gusto recibir al alcalde de Ocampo, Eric Montemayor, pues sobre todo porque te hace el esfuerzo de venir hasta acá, Eric. Muchísimas gracias. Hombre, gracias a ti, Arnoldo. Con mucho gusto estar nuevamente aquí contigo. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Cómo te fue de informe de gobierno? ¿Un año? Ahora sí que ya literalmente, desde... Un año. El 10 de octubre se concluyó. Ayer acostamos un año. Sí, rapidísimo, Arnoldo. La verdad es que les digo que realmente el tiempo dentro de estos trabajos se va volando. Se va volando. Los días no ajusta uno con un día y los años se pasan rapidísimo. Pero ya hay reelección, ¿eh? Bueno, no hablemos de eso, sino del compromiso que tienes en frente. Sí, claro. ¿Conseguiste lo que te propusiste en este primer año? Mira, sin duda hay una situación. Yo me siento muy satisfecho porque en este año estamos apoyando casi al 20% de las familias a tener ahorros económicos. Por ahí, a través de algunos programas, como es el de Calentadores Solares, que ha sido un programa muy exitoso. Que no lo implementé yo, desde luego, pero que desde luego, como todo programa exitoso... ¿Recursos federales, estatales, programas sociales? Este, digamos, dos terceras partes de estos son recursos federales. Y la verdad, muy bien aplicados allí. ¿Se están instalando sobre todo en zona rural o también en la ciudad? Bueno, fíjate que por primera vez, bueno, como son principalmente para migrantes, estamos apoyando mucho a Cabezera Municipal. Familias de migrantes. Sí, familias de migrantes. ¿Tiene costo para la gente que puede hacerse el calentador solar? Sí, mira, el costo son calentadores de 10 barras, o sea, para 5 o 6 gentes. Y estamos hablando de 1,800 pesos. ¿Qué en el mercado no está costando 4 o 5 mil pesos? 5 mil 600... ¿Más de instalación? Ah, más de instalación. Aquí son 1,800 ya instalados. ¿Y entonces, aparte, se genera empleo, la mano de obra que te están instalando? Generamos empleo, generamos ahorro. Es un beneficio directo, también apoyo a la salud, ¿eh? Desde luego ahí estamos... Bueno, el gas que se ahorra, que además está carísimo, es impresionante, ¿no? Sí. Que está contenta la gente que ya tiene en funcionamiento su calentador solar. Sí, te lo digo, realmente no es un programa que hayamos hecho nosotros, pero que sin duda nos está apoyando mucho. ¿Te toca la parte logística de ubicar a las familias que lo reciben? Sí, hacer los estudios socioeconómicos, estar viendo por ahí comunidades donde no hemos penetrado, misma cabecera municipal, a veces que no se han penetrado. ¿El programa continúa, Eric, los próximos años? ¿No es de los que se impactan por recortes presupuestales? Hasta donde tengo entendido, ahorita no. Hay otros dentro de FAMIC, que es el de apoyo a migrante. Este es 3x1. El de apoyo a migrante, directamente, parece que sí trae ciertos recortes. Que vamos ya nada más sobre la producción, que también es buenísimo, es excelente. Oye, ¿esto no está sujeto a polígonos de pobreza ni nada? ¿Puede ser aplicado? ¿O también hay ciertas zonas en las que va destinado? Desde luego se le da preferencia a las zonas de atención prioritaria, según los polígonos, pero también nos da la libertad de ocupar otras áreas donde sabemos que hay pobreza, donde sabemos que se quedaron una, dos, tres familias dentro de una zona a lo mejor que no aparenta pobreza, pero que ellos están ahí y nos da la oportunidad de llegar y colocarlos. ¿Tus zonas de atención prioritaria cómo van con Impulso? ¿Ya lograron bajar ese recurso? Mira, Impulso, yo estuve platicando hace unos días con el gobernador, Impulso es, yo para mí viene siendo una réplica de lo que es la Cruzada Nacional contra el Hambre. Resulta yo... A otros temas, no alimentos, pero sí. Sí. ¿Por qué dices eso? A ver, me parece interesante. Bueno, yo tenía entendido, yo tenía entendido que íbamos, o que íbamos a tener algo extra, que íbamos a poder acceder a un recurso extraordinario, o que como municipio... Eso se pidió el crédito, ¿no? Cuatro mil millones. Es lo que yo tengo entendido. ¿Y luego qué pasó? Bueno, según el mismo gobernador me dice, ¿sabes qué? Es que esto no es nada extra, es focalizar los esfuerzos de las dependencias estatales hacia las zonas de atención prioritaria. Entonces, yo lo digo con mucho respeto, pero siento que de repente vamos a descuidar otras zonas donde no son de atención prioritaria calificadas, que existe la necesidad, pero que de alguna u otra manera no están ya etiquetadas como zonas de atención prioritaria y que estamos dejando un poco de lado, que necesitamos atender, sin duda. ¿Y tú crees que te obedezca que eres un municipio priista, que esté pasando diferente en otras partes? ¿Has platicado con otros alcaldes? Mira, yo, bueno, he platicado con otros alcaldes, desde luego no me comentan los panistas que sea diferente, pero yo, por ejemplo, en el periódico sí leía y veía que decía, bueno, para Pénjamo tantos millones, para Dolores Hidalgo tantos millones, puro programa de impulso. Y en Ocampo, bueno, todavía no nos queda ni muy claro, la verdad. ¿Del monto de dinero? No, todavía no. ¿Y con el secretario, Diego Rodríguez, lo has hablado? Estuvimos platicando un poco, sí nos ha apoyado, sí nos ha estado apoyando, Diego, si no hay su equipo de la CEDECHU, nos han estado apoyando, más sin embargo, digo, hasta ahora estaba sabiendo que, bueno, que no es más que enfocar esfuerzos de los programas ya existentes. Bueno, ¿y en otros rubros? ¿Obra pública? Obra pública se complicó un poco este año, todo lo que gestionamos del presupuesto de egresos de la federación se vino atrasando, atrasando y hasta apenas... ¿Las gestiones con los diputados? Excelentes, no, muy bien. Ahí sí bajó el dinero. Sí, nosotros con los diputados, desde luego del PRI, estamos trabajando muy bien, nos están apoyando fuertemente en las gestiones, pero lo de 2016 acaba de bajar hace una semana, apenas estamos conviniendo ahorita. Entonces... En el último tercio. En el último tercio y preocupados ahorita para la ejecución, pero bueno, sin duda son retos y saldremos adelante. ¿Qué obras serán con eso, Eric? Tenemos por ahí, bueno, hay de agua potable, una red de agua potable muy importante que llega a comunidades donde no había agua potable, que es el Garabato. Tenemos otras que están llegando ahí a unas comunidades que se llaman San Elías, El Cuesillos, Cerrito de la Cruz. ¿Agua de pozos es esta? No. ¿No están perforando? Bueno, hay unas que vienen ya de agua de pozo y otras que estamos tratando a través de la que captamos de lluvia. Oye, ¿no están teniendo problemas con los mantos feriáticos allá en esta zona del estado? Bueno, acabamos de iniciar un programa muy interesante ahí con la Comisión Estatal del Agua y con el arquitecto Conchita. Para las zonas donde están más profundos los pozos vamos a implementar filtros. La verdad y sinceramente estamos arriba de la norma en cuestión de flúor, pero esperemos que ya con esto... ¿Afectaciones en los niños de flúorosis todavía no se presentan? Todavía no se presentan, pero hay que estar muy pendientes porque tampoco se presentan de forma inmediata. Hay que ir analizando poco a poco cómo vamos. Seguridad pública es la última vez que platicamos, creo que me decías que sí tienes allá un foco rojo, ¿no? Sí, hombre, fíjate que se nos complicó un tiempo la situación. Yo reconozco el esfuerzo que han hecho todos los elementos de seguridad pública desde la cabeza. Tuvimos que mover por ahí al director, pero la realidad es que hemos mejorado de unos meses para acá que tomamos otras estrategias. Pero aún así, bueno, yo creo que siguen siendo situaciones domésticas, pero, híjole, con mucha atención. Pero si a estar en las fronteras del Estado no sientes que haya incursiones de grupos delictivos de otro tipo. Hemos estado muy pendientes. Si de repente llegan... Porque tú colindas con Jalisco. Con Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas. San Luis Potosí, es la esquina del Estado. La esquina y aparte con el Ceferezo que tenemos ahí. Pero, bueno, a pesar de todo, la vigilancia de la Policía Federal, que está muy presente ahí, sobre todo en esa zona. De las fuerzas del Estado, que por ahí hemos recibido muy buena mano del secretario Albarca, de Sabaca, que nos ha estado apoyando continuamente con presencia, con rondines, con alcoholímetro, con diferentes estrategias. Nos ha ayudado, pero aún así no quitamos el dedo del renglón. No nos sentimos todavía satisfechos con la seguridad que tenemos. Hay que mejorar todavía. Para cerrar un poco temas del informe y luego preguntarte de otros temas, que también la política es interesante. Tu cabildo, tu ayuntamiento, ¿todo bien en el informe, aprobado por unanimidad? ¿Cómo te parece? Unanimidad. Aprobamos por unanimidad, desde luego. Hemos tenido diferencias. Y eso, bueno, es obvio, para eso estamos ahí, precisamente, pero la madurez política nos ha llevado a trabajar a gusto, a tener acuerdos y, sobre todo, a anteponer a la ciudadanía y estar siempre apoyándolos. Pero hasta ahorita, el 93% de los acuerdos de manera unánime. Muy bien. Bueno, ahora sí, déjame preguntarte, porque publicamos una nota. Tú eres uno de los alcaldes del PRI en Guanajuato, que son parte importante de la estructura del Partido Político. Con los diputados y alcaldes, sobre todo diputados federales. Hace 30 días vino el dirigente nacional. Estaban muy gustosos ustedes. Seguramente estuviste ahí en el evento, en la Casa de Piedra, aquí en León. Y, pues, se tomó muy a pecho muchos planteamientos. Se dijo, en 30 días vamos a regresar y vamos a nombrar un delegado y vamos a plantear que, ¿a dónde va el PRI de Guanajuato? Sí. Y, bueno, pues, no vemos claro. Pasaron los 30 días. ¿Qué están esperando? ¿Necesitan ustedes que desde México les digan por dónde voy? ¿O también aquí se podría tomar definiciones? Bueno, desde luego nosotros somos muy respetuosos de México, de lo que ellos nos piden por allá y nos digan. Pero también nosotros podemos tomar acciones. De hecho, sí se han estado dando algunas instrucciones que hemos estado nosotros ahí cerca del Comité Directivo Estatal atendiendo. Pero, bueno, la realidad, así tal como la visita, todavía no se da. Esperemos no se tarde, porque también es un tema que a mí... No hay delegado del PRI, del Centro del PRI en Guanajuato. Todavía no se ha nombrado, que también fue otro de los compromisos. Y el anterior se fue como los mayates. Me avisó. Bueno, lo que sí es, estamos muy pendientes ahorita, estamos esperando que de un momento a otro sea esta convocatoria, que venga el delegado. Y, sobre todo, pues, que esto no se, como dicen allá en mi pueblo, que no sea una llamarada de tepetate, ¿no? Que realmente sea algo continuo. Pero sí, desde luego, yo creo que también necesitamos nosotros ya en lo local, que, por ejemplo, yo en un municipio, si estamos ya retomando algunas situaciones, compromisos de campaña, gente con la que tenemos algunos compromisos que hicimos ahí sobre apoyos a escuelas, sobre apoyos a instituciones, que, bueno, que la plataforma es lo que nos permite llegar a hacer esos compromisos, ¿no? Pero sí, sí, yo también estoy en eso. Hace falta que venga. ¿Ves muy dividido al PRI de Guanajuato? ¿Tú crees que pueden aquí limarse las perezas entre las diversas corrientes? ¿Tú recibes a todos? ¿Cómo le haces? Bueno, yo, primero, yo me llevo bien con todos, ¿no? Yo creo que es una situación que tenemos que tener esa madurez, de llevarnos bien con todos. No tenemos por qué estar peleados. Incluso yo en mi pueblo se los digo. Yo ni con PRI, ni con PAN, ni con PRD, ni con nadie estoy peleado. Y te apoyan todos los corrientes. Te apoya el senador Chico, te apoya el senador Sánchez. La diputada Bárbara. Afortunadamente, todos. Todos llevamos buena relación. Yo creo que por primera vez existe el escenario y existe el ideal de poder trabajar en unidad. Yo así lo veo. Veo más fortalecido que nunca a mi partido. Pero bueno, hay que esperar, ¿no? Los tiempos yo creo que marcan todo. Para los dos años que vienen en Ocampo, ¿qué buscas? ¿Qué crees que es posible alcanzar? Bueno, yo desde luego no quitar el dedo del renglón, de seguir apoyando ahí a las familias, ¿no? Yo creo que por ahí a mí me gustó. Aunque haya menos dinero, Erick, se va a poder. Tenemos que tener la creatividad para lograrlo. Sí es un nuevo reto esta falta de dinero. Pero bueno, no es una limitante. Tenemos que tener la capacidad de trabajar por la gente. ¿Hay obra estatal en Ocampo? Sí, sí, sí nos han apoyado. Bueno, no, como quisiéramos, también ellos tienen sus limitantes. Pero sí nos están apoyando. Hicimos por ahí unos compromisos de dos carreteras. Una, la zona arqueológica del Copro, que ya nosotros no podemos... ¿Está yendo la gente del Copro? Sigue yendo. Sigue yendo. Tenemos afluencias de 800, 900 visitantes por fin de semana. ¿Y se regresa el mismo día? Sí, ese es el otro reto que ya estamos platicando por ahí. Buscar que la gente no llegue y se regrese, sino que se quede. Que se quede una noche, dos noches. ¿Con muchos paisajes se puede hacer ahí? Excursionismo, muchas cosas, ¿no? Estamos centrándonos en eso. Estamos centrándonos en eso. Somos una zona muy bien. ¿Qué termina esa parte del Copro, de la zona arqueológica que ya se trabajó con...? Bueno, están las haciendas, están los caminos reales. Estamos por ahí impulsando muy fuertemente, gracias al Cotas y a la gente del Cotas de Ocampo, estamos impulsando muy fuertemente un proyecto que ellos vienen ya elaborando, que es la presa de Cabras de Guadalupe. Una presa que estamos esperando de seis millones de metros cúbicos. Ya tenemos las concesiones, ya estamos conformados como distrito, ya todo. Ya no más lo que nos falta es un poquito más de apoyo estatal y federal y que nos ayuden ahí económicamente a empezar los trabajos. Muy bien. ¿Y esto es agua para agua potable? Es consumo humano. Principalmente es un millón y medio de metros cúbicos para consumo humano. Que la parte alta sur del municipio no tienen agua potable, no hay pozos. Y ahí colindamos con San Felipe y también han hecho algunas perforaciones sin éxito. Entonces, bueno, pudiéramos compartir ahí el agua. Desde luego el agua es de todos. Nos serviría para ecoturismo. Queremos impulsar muy fuerte el ecoturismo ahí en el sur. Y también, desde luego, el riego para la agricultura. Estamos hablando de 650 hectáreas aproximadamente que convertiríamos a riego. Reponer árboles, que es muy importante. Es una zona un poco desértica. Sí. Se ha estado trabajando mucho la CONAFOR ahí. Pero de todas maneras hay que meterle. Incluso el proyecto que queremos hacer, vamos ahí hacia la engorda de peces también. Para allá la agricultura, meterle un poquito ahí a la engorda de algunos peces. A que la gente cambie un poquito de giros. Pero que siga teniendo por ahí alguna manera de fortalecerse económicamente. ¿Y la gente concreta? ¿Construir la presa en lo que falta de la administración? Esperemos, esperemos. Ya vamos muy avanzados. Y la verdad, el trabajo lo ha hecho por ahí la gente del COTAS, que ha estado muy insistente. Nosotros nomás hemos facilitado algunos detalles. Pero esperemos, esperemos. Y aunque sea en 2018, pero que hagamos algo. Eric, muchísimas gracias por compartirnos la información de lo que está pasando por allá. ¿Algo que se te quede? ¿Algo que quieres comentar o decirle al público? Pues volverlos a invitar a nuestro municipio, Ocampo. ¿Cuánto haces de León, Ocampo? Bueno, 50 minutos, una hora. Gente buena. Cada vez hay más visitantes. Gracias a tu espacio. Cada vez yo siento que hay más visitantes. Nosotros somos nosotros a hacer un reportaje, pero ya iremos. Cuando gustes. Ahí tienes tu casa. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Aaron. Gracias. Y felices por tu programa otra vez. Gracias. El alcalde de Ocampo, Guanajuato, Eric Montemayor. Y yo regreso porque vamos a platicar con el Procurador de los Derechos Humanos a unas semanas ya de que concluya su encargo. Ocho años al frente de la Defensoría de los Derechos de los Ciudadanos en Guanajuato. Una pausa.